Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable y hoy quiero aprovechar para darte un consejo para que ganes más ventas en tu negocio o en tu empresa. Siempre debes entregar una garantía, una linda garantía impresa en color, con fotografías, con links, o sea, direcciones electrónicas de donde pueden encontrar más información tanto para el mantenimiento, para la instalación de los productos y en una segunda parte puede ser, por ejemplo, la mitad de arriba de la garantía dice el nombre de tu empresa, dice qué tipo de garantía tiene, por qué plazo, para qué producto, inclusive quizá puede haber una parte en que se llene a mano con el tipo de producto si no quieres hacer una garantía para cada producto y también, por supuesto, un lugar donde se pone la fecha y el negocio en donde se adquirió o si fue instalada por técnicos de tu empresa también puedes anotarlo. Bueno, en la segunda mitad debes aprovechar para poner un lugar con tus otros productos o productos relacionados con ese entonces, por ejemplo, si tú tienes, por decir algo, productos para el hogar puedes poner productos complementarios que pueden llegar a interesarle a tu cliente o a conocidos, familiares, amigos de tu cliente entonces, eso va a hacer que si el cliente queda satisfecho con la compra del primer producto seguramente va a reparar en la publicidad que le estás entregando que además no la va a tirar porque es parte de la garantía y puede llegar a comprar nuevos productos en el momento, en el futuro o recomendar los productos a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares Bueno, desde aquí largo, en Florida, Estados Unidos te mando un abrazo y soy Santiago Botas siempre pensando en el bienestar tuyo y de tu empresa Abogast Muchas gracias! Ciudad ¡Baj componentas? Lo De